La música Mi vida con esto voy a morir A veces me siento y pienso Y me pongo a creeper Y pienso ¿Qué va a pasar en el futuro? Tengo que vivir Tengo que pasar mucho Juro la vida complicada Hay que entenderle a la música Lo digo La música es eterna La vida no es fácil Esto es así Tienes que luchar Tienes que combatir ¿De qué va a pasar? Siempre la cabeza en alto Y no me despa ¿De qué va a pasar? Siempre la cabeza en alto Y no me despa ¿De qué va a pasar? Siempre la cabeza en alto Y no me despa ¿De qué va a pasar? Siempre la cabeza en alto Y no me despa ¿De qué va a pasar? Ajá, ajá Ajá, ajá Ey, ey, ey Ey Y no mire pa' atrás Lo malo que ha pasado eso Sigo olvidando lo bueno que me pasa Hay que recordarlo Yo vivo mi vida Aquí no me importa nadie Sí, menos mi padre Vivo por la música Si la música no soy nadie Vivo por la música Si la música no soy nadie Y vivo por la música Si la música no soy nadie A ver, todo voy a dedicarme Mi música 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 A ver, todo voy a dedicarme Siempre la cabeza en alto y no mire pa' atrás Siempre la cabeza en alto y no mire pa' atrás A esto voy a dedicarme A esto voy a dedicarme Música A esto voy a dedicarme Música Tus ojos son tan lindos, tu hoja roja también aquí Estoy parado y esperándote a que venga Para que te lleve a algún lugar Fuera de este planeta nos vamos a calejar Ya somos grandes para entender alguna cosa Yo te prometo que te explica Regrae mi mundo Tú puedes que hacer lo que tú quieras No me importan Las demás mujeres solo te dejo A ti por la tarde salgo pa' caminar A pensar si nuestra relación va a caer Solo te dejo a ti por la tarde salgo pa' caminar A pensar si nuestra relación va a caer I'm looking for my music I'm looking for your eyes I can't find that we better die I'm looking for my music I'm looking for your eyes I can't find that we better die Cuando te vi te dije que ibas a ser mi amiga Mientras el que no sabía lo que tú te días No sabía que él también está bien medido Y lo peor es que él era amiga amigo Pero tu cara a mí me pone mal Cuando yo te dejo que empiezo a temblar Yo no sé como él va a agarrar Si él solo te dejo a ti por la tarde salgo Pa' caminar A pensar si nuestra relación va a caer I'm looking for my 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 Miür noostro están tan lindos Con mojas rojas también aquí Estoy parado Hwi Espérrándote H Que venga, para que te lleve a algún lugar Fuera de este planeta nos vamos a calejar Ya somos grandes para entender alguna cosa Yo te prometo que te cuida Regre mi mundo, tú puedes dejar hacer lo que tú quieras No me importan las demás mujeres Solo te dejo batir por la tarde Salgo pa' caminar, a pensar Si nuestra relación va a caer Solo te dejo batir por la tarde Salgo pa' caminar, a pensar Si nuestra relación va a funcionar La otra edad, te tranca El mensaje de la cama Los sueños Si succé INTERCA El mensaje es euro Vamos allá CosND Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.